Estoy llorando en la capilla, mi perdido gran amor. Estoy llorando en la capilla, mi dolor sin rencor. Y detrás de mi banquilla yo te veía llegar y moría en la capilla con la marcha anunciada. Adiós mi amor y que seas feliz, que Dios sabrá por qué te perdí. Estoy llorando en la capilla, yo de rodillas se quedé. Y detrás de mi banquilla te veía llorar también. Adiós mi amor y que seas feliz, que Dios sabrá por qué te perdí. Y llorando en la capilla, yo de rodillas quedé. Y detrás de mi banquilla yo te veía llorar también. Y te verás, que Dios sabrá por qué te perdí. Y te verás, que Dios sabrá por qué te perdí. Gracias.